Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña 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 En julio el pueblo se empeña para que luzcas hermosa Y la multitud graciosa Que acude a ti con fervor Concédele el favor Tú que eres tan poderosa Santa librada bendita La tradición, cumbre de la décima panameña Se le hacen con devoción Novenas a liberata Después misa y serenata El día de la procesión Con violín y acordeón La música es armoniosa Y librada majestuosa Al son de un buen tamborito Que viva se oye un grito Patrocita milagrosa Patrocita milagrosa De nueve hermanas Tú eres la menor Y has logrado Ver a un pueblo congregado Dando fe de tus poderes Niños, hombres y mujeres Aman tu imagen sagrada Y por ser tan venerada Pareciera que nos hablas Patrocita de las tablas Cúbrenos con tu mirada Viva nuestra santa Santa librada tableña Música Música Gracias por ver el video.